PlayStation presentó su State of Play, algo así como el Nintendo Direct, y aquí te presentamos un resumen de los juegos más importantes de esta transmisión. El evento de Sony arrancó con una sorpresa para los fans de Marvel, pues se encuentran trabajando en un juego basado de Iron Man para el PlayStation VR, y llegará durante el 2019. Otro título que vimos en la transmisión fue Crash Team Racing, el cual para la versión de PlayStation 4 contará con contenido retro exclusivo, como skins retro para los personajes, así como una pista retro. Este título estará disponible a partir del próximo 21 de junio para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. No Man's Sky está de regreso, pues la reciente actualización de No Man's Sky Beyond, que saldrá a la venta durante este verano, agregará la compatibilidad con el PlayStation VR y Steam VR a las versiones de PlayStation 4 y PC del juego, esto con el fin de mejorar la experiencia en realidad virtual con la ayuda de estos periféricos. Blood and Truth se lanzará para PlayStation VR el día 28 de mayo. Este juego nos pone en la piel del soldado Ryan Marx de las Fuerzas Especiales, un hombre cuya misión es salvar a su familia de los crueles crímenes del bajo mundo. Este shooter de acción muy al estilo del agente británico James Bond sin duda luce bastante bien. Otro título que vimos es el popular Five Nights at Freddy's VR, este título que nos ofrecerá la experiencia más aterradora y espeluznante de toda la saga, la cual contará tanto con escenarios nuevos como con viejos que ya conocíamos. El lanzamiento oficial se tiene previsto durante la primavera de este año, sin duda este terrorífico juego nos sacará algunos sustos debido a las características que nos ofrece la tecnología de realidad virtual de Sony. Devolver Digital presentó el título de ciencia ficción llamado Observation. En este no controlaremos a los personajes directamente, sino a la inteligencia artificial de una nave espacial, y nuestra misión será ayudar a la doctora Emma Fisher a descubrir qué ha pasado con el resto de la tripulación que ha desaparecido de la nave. El mundo postapocalíptico de Days Gone se mostró en un nuevo trailer cinemático y un poco de gameplay centrado en la historia principal que nos dará la obra, en donde pudimos ver por primera vez a personajes secundarios que desconocíamos hasta el momento. El lanzamiento de esta entrega se tiene prevista para el día 26 de abril. Y para cerrar la transmisión de State of Play, se reveló un nuevo avance de Mortal Kombat 11, la próxima entrega de esta ya clásica franquicia, la cual confirmó la llegada de Liu Kang, Kung Lao y Jax Briggs. En esta entrega se enfrentarán los héroes y villanos de todas las líneas temporales, con lo que además podemos esperar interesantes encuentros entre las versiones del pasado y del presente de estos luchadores. La salida de este título se tiene programado para el próximo 23 de abril. Con esto, damos por terminado los títulos más relevantes que vimos en esta transmisión por parte de Sony. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Cumplió con tus expectativas o fue algo flojo? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte y compartir este video y así nos apoyas a seguir creciendo con este canal. Yo soy George, de Prestart MX, para SD Gamers. Yo soy George, de Prestart MX, para SD Gamers.